A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. El exjuez que estuvo a cargo del caso de Elmosote y lugares aledaños entre 2016 y 2021, Jorge Guzmán, fue víctima de hostigamientos en su casa, según denunció el juez Antonio Durán de Zacatecoluca. Según Guzmán, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo frente a su hogar. Ante una primera denuncia, el juez Durán expresó que las personas piden grabación de audios o videos que demuestren la veracidad de lo ocurrido, a quienes respondió que estas situaciones son inesperadas y la reacción natural es ponerse a salvo, no ponerse a grabar. Guzmán fue retirado de su posición el año pasado debido al decreto legislativo 144 a la carrera judicial, que obligó a cesar a todos los funcionarios mayores de 60 años. Luis Alfaro, de 26 años de edad, se encuentra detenido arbitrariamente desde hace más de 15 días, denunció a su esposa. El joven labora en una fábrica de camisas y fue capturado cuando regresaba de trabajar y se dirigía hacia su casa en la entrada de la colonia Casaloma, en el municipio de Olocuilta, del departamento de La Paz. Alfaro les mostró el carnet de su trabajo, pero los policías no le dieron importancia y se lo llevaron sin saber de qué delito se le acusaba, dijo la esposa, quien se encontraba con él. Un día después le informaron que lo acusan de agrupaciones ilícitas. Su esposa denunció que sin audiencia previa fue llevado al penal de Izalco y hasta el momento no la han dejado verlo. Según denuncias del Movimiento de Trabajadores de la Policía, a los agentes se les ha impuesto una cuota diaria de capturas que ha desembocado en casos de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción. Este lunes continuaron las detenciones masivas por parte de la policía. A primeras horas de este lunes, en diferentes operativos fueron capturadas 128 personas. Las autoridades acusan a los detenidos de formar parte de pandillas o de ser de sus colaboradores. La mayoría de capturas fueron realizadas en el casco urbano de San Salvador, Soyapango, San Martín y demás municipios. También en el interior del país, en el departamento de Santa Ana. Estas detenciones, junto con las 506 realizadas el pasado domingo, se suman a las 13.086 ejecutadas en solo 23 días de vigencia del régimen de excepción. La doctora Beatrice de Carrillo, exprocuradora de Derechos Humanos, falleció el domingo a sus 78 años, confirmó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De Carrillo nació en Italia, Turín, donde estudió Derecho y ejerció los primeros años de su profesión. Llegó a El Salvador en 1978 para dedicarse a enseñar Derecho. De Carrillo fungió como procuradora entre 2001 y 2007. En ese periodo, inauguró iniciativas como la Red Ciudadana de Derechos Humanos y fue constante en su petición de la reapertura del caso asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Gracias por informarse con nosotros. Los esperamos mañana en una nueva edición.